En Libia este miércoles el ex ministro del interior, el general Abdu Fatah, afirmó que un asistente de Muammar Gaddafi intentó asesinar recientemente al líder a tiros, pero falló e hirió a otra persona. Este es el recuento de las últimas horas. Así, de esta forma, el régimen del líder Muammar Gaddafi perdió el control de la zona oriental de Libia. Los opositores al gobierno ocuparon las ciudades de Benghazi, Misurata y Sirenaika, mientras que oficiales del ejército en el noreste abandonaron la lealtad hacia el líder libio. Pero esta es la otra cara de la moneda. Los partidarios de Gaddafi se reunieron en la plaza central de Trípoli, agitando miles de banderas como muestra de su lealtad. La manifestación se dio tras un discurso televisado, en donde Gaddafi se comprometió a aplastar la rebelión en la región oriental, que busca su autonomía tras 41 años de mandato del líder libio. Cuando este lugar fue bombardeado, aquí en mi casa, mis hijos estaban lichando contra los americanos. ¿Y dónde estaban todas esas ratas? ¿Dónde estaban los hombres con barba? ¿Dónde estaban cuando Gaddafi y su familia estaban aquí, en este lugar que fue bombardeado por Estados Unidos? TBCN, Eduardo Guzmán.